la computadora. Buenas tardes niños y niñas. Vamos a preparar entonces el cuerpo para la clase de hoy. Cabeza a un lado, tomo aire por la nariz, voto por la boca, tomo aire, llevo la cabeza al otro lado y voto. Tomo aire por la nariz, voto por la boca, tomo aire por la nariz, cabeza atrás y voto. Tomo aire por la nariz, voto por la boca, tomo aire por la nariz, voto por la boca, adelante la cabeza y cae sobre el pecho. Espalda derecha, reviso que mi cuerpo esté relajado, tomo aire por la nariz, voto, tomo aire, voto girando bien grande la cabeza, giro, 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 llego al pecho, tomo aire nuevamente, profundo porque los pulmones se utilizan mucho en la música. Tomo aire, y voto al otro lado. Los pulmones se utilizan día a día, pero más para cantar y tocar instrumentos de viento. Tomo aire, y voto al otro lado, y al pecho tomo aire, y voto al otro lado. Llego al pecho, tomo aire, me estiro y voto por la boca, me estiro bien grande, ahhh, bostezo, para estar muy relajado y relajada. Y hacemos terremoto virtual. Terremoto virtual, nos sacudimos, eso, tiritón, 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 nos sacudimos, vamos a dar golpecitos en todo nuestro cuerpo, golpe en un brazo, golpe en el otro, golpe en el pecho, golpe en la cabeza, golpe en el pecho, golpe en la guatita, y bien, me abrazo a mí mismo, a mí misma, suspiro, y voto. Muy bien. Niños y niñas, quiero saber, ¿qué hicimos la semana pasada? Porque yo, como estoy viejita, pierdo la memoria, así que necesito que ustedes me digan, ¿qué fue lo que hicimos la semana pasada? ¿Quién puede contarme lo que hicimos en la clase anterior? ¿Quién me puede contarme? A ver, la Monse, ah, ya, a ver, la Monse había levantado la mano primero y después complementa a Matías. Habíamos hecho, esto, el pulso y el ritmo, marcamos el pulso y el ritmo. Marcamos el pulso y el ritmo, establecimos, recordamos las diferencias entre pulso y ritmo. ¿Y qué más hicimos también, chiquillos? ¿Recuerdan qué más? ¿Qué más hicimos la semana pasada? O sea, la clase pasada, en verdad. ¿Qué más hicimos la semana pasada? ¿Recuerdas qué fue lo que hicimos en la clase pasada? Lo único en lo que me acuerdo es de que marcamos el ritmo y también tocamos la flauta. ¿Y qué tocamos en flauta? Sí, Mati, a ver, ¿qué tocamos en la flauta? ¿Recuerdas? ¿Qué fue lo que empezamos a ver, Mati? Creo que era una canción de Zelda. Una canción, sí, una melodía del videojuego de la leyenda de Zelda. ¿Cómo se llamaba la melodía? ¿Lo recuerdan? La melodía se llamaba Cacarico. ¿Sí? La melodía se llamaba Cacarico. ¿Alguno repasó en su casa la melodía Cacarico? ¿Sí, Monse? ¿Tú repasaste? Oscar, ¿Repasaste en tu casa? El Mati repasó un poquito. Bueno, hoy día les quiero contar que para ganarse el ticket de salida de la clase, tienen que tocar la melodía completa con su instrumento. ¿Ya? La melodía completa de la canción Cacarico. Ojo, realizando el ritmo correcto, siguiendo un pulso constante. El pulso, recuerdo que es siempre, tratamos de hacerlo constante, ¿verdad? Y el ritmo depende de cada sonido, puede durar dos tiempos o un tiempo, el ritmo es más variable, pero el pulso es constante, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Entonces, mis pequeños, vamos a recordar cómo era la melodía de Cacarico. Aquí recordamos a nuestro amigo profesor, y él tocó la melodía Cacarico, él hizo este video muy entretenido, para que ustedes pudieran trabajar con él en la casa. Vamos a escucharla completa, y después vamos a empezar a reforzar algunos compases. ¿Escuchamos entonces? ¿Escuchamos entonces? ¡Gracias! 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 No se ve el video A ver No tía, no compartió pantalla Ahí sí, ahora sí Ahora sí tía Mira, que le había puesto compartir pantalla Pero no sé qué pasó Entonces, dijimos que la clase pasada Nosotros lo que hicimos fue revisar Esta primera parte, ¿verdad? Do, fa Do, la Fa, fa Primera casilla me devuelvo a la barra de repetición Do, fa Do, la Fa, do Eso fue lo que tocamos la semana pasada En las casas lo vamos a tocar todos juntos Porque ahora vamos a compartir Con los compañeros y compañeras Cuanto avanzamos Esto tiene que estar listo Porque hoy día vamos a trabajar principalmente en la segunda parte ¿Ya? Entonces tocamos todos Un, dos Más lento Con un pulso más lento Un, dos Tres Un Y Ok Ok ¿Hay alguien que quiera compartir sus avances? ¿Alguno de los compañeros o compañeras quiere compartir su avance? A ver, Monse, cómo te sale esa primera parte Te vamos a escuchar Tía, mire Yo me la aprendí, sí Pero yo me la aprendí completa ya No te puedo creer No te puedo creer Qué avanzada Pero ahora quiero que toques solo esa partecita Ya, la primera parte Porque la canción completa la vamos a tocar al final Vamos Dale, Monse Muy bien Muy bien, excelente Monse Súper bien La clase anterior Les recuerdo que a Monse no le sonaban algunas notas abajo Y se esforzó mucho Se nota que trabajaste muchísimo Te felicito Vamos a ver a los demás Oscar, Mati A ver cuánto avanzaron ¿Alguien me quiere mostrar? Mati, ¿me quieres mostrar? Ya, a ver Mati Muéstrame No Sí Ya Mati, Mati Confío en ti Es que le quería decir que estaba practicando Ah, ya, pero muéstranos Mira, sí, yo sé que la canción estamos recién aprendiendo Así que no es necesario que suene excelente Pero sí que ya tengamos identificadas las notas Y que el pulso Como lo que hemos trabajado más es pulso y ritmo Eso me interesa mucho Aunque la nota de repente El sonido no sea tan bonito Lo más importante aquí Es que sigamos un pulso constante Y que el ritmo sea Vamos, Mati Mati Bueno, hasta ahí no sé Ojo ahí que se repite Recordemos, Mati Está súper bien Sí, se repite dos veces Tienes identificadas las notas El ritmo es el correcto y el pulso está bien Pero ojo Recuerda la barra de compás Recuerda que cuando llego acá Tengo que repetir desde la barra de compás ¿Cierto? Y en la repetición no toco esa primera casilla La segunda vez salto directo a esta parte A ver, Oscar Muy bien, Mati Está súper bien en todo caso Muy bien Vamos a ver, Oscar ¿Cómo vas con esa primera parte? ¿Quién? ¿Yo, tía? Sí ¿Qué estaba practicando de igual, tía? Sí, vamos Muéstrame Y la repetición Recuerda la repetición Recuerden siempre La doble barra ¿Cierto? Es dos veces Ya, pero Ya lo estoy Excelente Súper bien Súper bien, Oscar Oye, chiquillos Han avanzado súper bien Porque yo les recuerdo Que cuando empezamos a ver este tema La clase anterior recién Todavía no podíamos hacer sonar el do Y hacer esos cambios Un momento más rápido Era difícil Así que los y las felicito mucho Porque avanzaron un montón Vamos a ver Lo que sigue Esta parte ¿Quién me quiere hablar? ¿Quién tiene su micrófono abierto? ¿Alguien no estoy viendo? ¿Alguien no estoy viendo? Ya Vamos a seguir Con la siguiente parte En pantalla en este momento Chiquillos para que sepan Tengo solo a Monse A Mati Y a Oscar ¿Ya? Tengo a solo A Montserrat A Mati Y a Oscar Cuando yo cierre la pantalla Los voy a poder ver a todos Pero mientras tanto Los tengo solo a ellos Y Por supuesto que Después todos Van a tener que mostrarme Este trabajo Ya Ahora vamos a ver Chiquillos Desde el compás Recuerde que este es el compás 1, 2, 3, 4, 5, 6 Del compás 6 En adelante Y lo que vamos a hacer Para poder recordar E identificar estas notas Siempre vamos a Solfear Y digitar Sin tocar Porque cuando nuestros dedos Comienzan a tocar al tiro Muchas veces nos equivocamos Y aprendemos el error Entonces lo primero que tenemos que hacer Es pensar Que es lo que vamos a hacer ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un Do agudo Tengo un Re agudo Do, Re ¿Cierto? Entonces en la segunda parte Tengo un Do, Re Mi Mi Re Do O sea lo primero que vamos a hacer ahora Es Identificar esas notas El Do agudo Esto es un recuerdo en verdad Porque ustedes debieran igual Reforzar en sus casas Y las canciones anteriores Algunas ya tenían estas notas Entonces el Do agudo Tomo la flauta Me pongo la flauta Aquí en el mentón Para reforzar Para hacer el Re agudo Saco el pulgar de atrás De la mano izquierda Saco el pulgar del agujero transpositor Do, Re ¿Cierto? Y ahora bajo el Mi Mi Hacemos de nuevo eso Do, Re Mi Hacemos solo eso Juguemos a hacer eso Un Dos Tres Un Y Do, Re Mi Vamos Mati Ponte la flauta aquí en el mentón Más lento Un Dos Tres Un Y Do, Re Mi Vamos Oscar Flauta al mentón ¿Sí? Levántalo un poquito para poder verte Otra vez Vamos a seguir de largo Solfeando Esto se llama solfear Y digitar Do, Re Mi Mi Redo Vamos a llegar hasta acá ¿Ya? Do, Re Mi Redo ¿Ya? Un Dos Tres Solfeo Dígito Do, Re Mi Redo Otra vez Un Dos Tres Un Y Lo vamos a tocar todos Yo lo voy a tocar con ustedes Pero ustedes con su micrófono en silencio ¿Ya? Un Dos Tres Ahora sí soplamos Un Dos Súper lento Un Y ¿Cierto? Ya Voy a ir escuchando de uno a ver cómo están Para asegurarme de que no tengan dudas Voy a escuchar primero a la Monse Hasta ahí nomás Ok Ya Monse Vamos Excelente Monse Muy bien Excelente A ver vamos a escuchar al Mati Ahí está Ahí está Ahí está A ver Ahí está Porque no se escucha Muy bien Mati Excelente Excelente No muy bien Excelente Me toca a Oscar ahora Oh me desapareció Oscar de la pantalla y apareció Nayarit Oscar te estoy escuchando de todas formas ¿O no estás? ¿Ya estoy acá? Ya Es que Ya no te veo Como les estoy compartiendo pantalla No los veo a todos A ver Oscar Y me quedo Me olvidé cuál es El reago Ah Es Es súper parecido al do Solo que se saca El agujero transpositor Se destapa ¿Y a este? A este En este momento no te veo Así que te tengo que escuchar Para ver Para saber si estás haciendo la nota correcta La perrena Sí Sí Sí, ese era un re Está un poco desafinado Ya, pero No lees Oscar Toca Nayarit Es importante que vayas a buscar tu flauta Y que estés con la cámara quieta Y necesito Verte en toda la pantalla Yo no sé cómo se hacen estas cosas de Zoom Ya, pero Ah Ya, Oscar Toca desde aquí Desde el todo agudo Vamos, dale Tienes que tocar las notas Do 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 A ver, vamos a ver el video A ver si ahí lo ven más grande ¿Ya? Espérame, Oscar Oscar Pon tu micrófono en silencio Para que repasemos Esa parte Do Do Ahora sí Atención Miren dónde va la flecha ¿Te fijas? ¿Te fijaste, Oscar? Cuando la flechita llega a la parte O sea, la flechita morada Medio azul Llega hasta acá Ahí empieza esa parte Le voy a bajar la velocidad Para que todos estudiemos en la casa ¿Ya? Miren De aquí a YouTube Se le puede ir bajando la velocidad Entonces en vez de ponerlo normal Lo voy a dejar en 0.75 Oscar Para que repases Porque estas notas ya las vimos en clases Vimos el do agudo Vimos el re también La vimos con otras canciones Entonces ahora solo hay que aplicar Los conocimientos que ya adquirimos Con otras canciones Atento Lo vamos a repasar nuevamente Desde aquí Y les voy a dar tres minutos A cada uno Para que lo repasen Les voy a mostrar la última vez Do, re, 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 re Ya mis pequeños y pequeñas Entonces voy a compartirles pantalla Para que ahora revisemos la partitura Y en lugar de ver el video Vamos a ver la partitura Y vamos a tocar con las notas Que están aquí en la partitura Les recuerdo que primero vamos a repasar Entonces la segunda frase Que dice ¿Algún voluntario para mostrarme ese avance? ¿Algún voluntario? Yo tienta A ver Oscar, ¿cómo estás? Y ahora sí Oscar, muéstrame Porque antes no te resultaba mucho Pero ahora sí Ahora que te di unos minutitos A lo mejor te resulta Vamos Ah Sí Ah Ah Muchas gracias Oscar, Mati, a ver cómo vas tú ¿Cómo estás? La segunda parte, ¿no? Sí, solo la segunda parte Ok, bueno A ver, a ver, sí, ok Uy, me suena mal Sí, mira, para limpiarla Esto es para limpiarla en forma express Porque en verdad, para limpiar la flauta correctamente Hay que desarmarla, lavarla con jabón y agua tibio Pero para limpiarla mientras estamos tocando Tapo la ventana Y soplo ¿Ya? Sopla así fuerte Y ahora sí, toca la segunda parte Ok, voy a tocar No, sí, 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 a ver Muy bien, Mati Ojo ahí, que hay dos la La, perdón, hay tres la La La, 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 sol, fa Por ahí te faltó un la, pero estaba súper bien Solamente te faltó esa notita Bien, chiquillos Vamos a repasar entonces ahora Vamos a repasar entonces ahora La melodía completa Chiquillos y chiquillas Vamos a repasar la melodía completa Lo vamos a, mismo proceso Solfeamos y digitamos Movemos los dedos en la flauta, ¿verdad? Solfeamos y digitamos una vez Y luego les voy a dar unos minutos Para que repasen la melodía completa Porque así se van a ganar su ticket de salida ¿Ok? Entonces, solfeamos y digitamos Vamos, Oscar, con la flauta al mentón Flauta aquí Solfeo y digito Un, dos, tres Un, y Do, fa, do, la, a, do Sh, sh Do, fa, do, la, a, do Opa, siete Y Do, ra, mi, ra, do La Compás once La La Sol, fa Atención que aquí arriba está el número del compás Si yo digo, a ver, vamos a repasar el compás once Nos vamos a ese numerito porque ese es el compás once Bien, solfeamos completa entonces la melodía de Kakariko Village Un, dos, tres Un, y Do, fa, do, la, a, do Sh, sh Do, fa, do, la, a, do Sh, sh Do, ra, mi, ra, do La, la, dos, tres Once La La Sol, fa Atentos, Oscar y Matías Cuando yo digo solfear, quiere decir que nuestra boca se tiene que mover Porque solo así el cerebro reflexiona sobre lo que tiene que hacer Si ustedes se ponen a tocar al tiro, se van a equivocar, van a soplar otras notas Entonces el cerebro tiene que saber con claridad que es lo que va a ejecutar Última vez solfeamos todos Un, dos, tres Lo vamos a apurar un poquitito el pulso Un, dos, tres Un, y Do, fa, do, la, fa, do Do, fa, do, la, fa, do Seis Do, ra, ocho Mi, ra, do, la Once La, la, sol, fa Al final dije sh Porque en el compás catorce hay tres figuras que corresponden a silencios de negras O sea, cada una dura un pulso ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla un segundo Ya mis pequeños y pequeñas Entonces les voy a compartir nuevamente la partitura Y vamos a repasar todos antes de ganarnos el ticket de salida En donde demostramos que nos aprendimos la melodía completa Les recuerdo que esta es una melodía preparatoria Para toda la temática navideña que estamos viendo en las distintas asignaturas ¿Cierto? Porque para esa temática navideña Ustedes van a preparar algunos villancicos De los cuales ya les hablaré más adelante Y es muy importante que para eso entonces conozcamos todas estas notas Que estamos trabajando a través de la melodía de la leyenda de Selva Vamos entonces Solfeo dígito una vez Y después tocamos todos juntos Todos y todas Un, dos, tres, un Y Do, fa Do, la Fa, do Do, la Do, re Mi Re, do La La Sol, fa Ahora la tocamos Un, dos, tres, un Y Do, la Muy bien, niños y niñas, me toca escucharlos para saber si se ganan su ticket de salida. Voy a... Ah, no, no, si puedo poner la pantalla así grande. Espérame, Oscar, dime. Pero podemos hacer a nuestro ritmo nomás. A su pulso, a su pulso. Recuerda que no todos tenemos el mismo pulso. Claro, cada uno va a elegir el pulso que más le acomoda. Si tú ya te la sabes súper bien, la vas a tocar a un pulso, a este pulso más o menos, ¿cierto? Si todavía nos cuesta, la hacemos a un pulso más lento. ¿Sí? Ojo que no es el mismo pulso que el ritmo, ¿ya? Vamos, ¿quién quiere tocarla completa primero? Ya, a ver, Monse. Monse. Te escucho. ¿Completa, completa, tía? Completa, completa. Así se van a ganar su ticket de salida de la clase de hoy. Ok. Ya. Ya. ¡Suscríbete! 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 Oye, ¿pero qué? A ver, vamos a ver si se ganó el ticket de salida, atenta, ¿qué dice la estrella? ¿Qué dice la estrella? Vamos a ver qué dice la estrella. Felicidades, lo hiciste excelente, sigue trabajando así. ¡Guau! Te ganaste una estrella que dice excelente. Felicidades, Monse. Vamos a ver ahora entonces, ¿quién quiere mostrar primero? ¿Mati? Vamos con el Mati. Óscar, aprovecha el tiempo mientras refuerza para que cuando muestres también te resulta fácil. Mati, vamos a escuchar entonces la melodía completa. Completica. Sí, ahí te dejé la partitura. ¡Uy, se volvió loco esto! Esperá. Ahí sí. Vamos, Mati. ¿No? ¿No? ¡Tú! Mati, súper bien Por ahí hubo un detallito de ritmo Pero estaba súper, súper bien Muy bien, Mati A ver, vamos a ver Yo creo que sí ¡Felicidades! Lo hiciste excelente Sigue trabajando así ¡Excelente, Mati! ¡Súper! Vamos a ver qué tal nos va con Oscar Oscar, te voy a abrir acá la partitura también Para que la veas mejor Ya, ahí estamos ¡Súper! ¡Súper! ¡Gracias! Muy bien Oscar, lo hiciste súper bien A ti que te había costado tanto Que te esforzaste muchísimo Solo un detalle Hay un detallito Oscar Un detallito que es esa nota ¡Tarán! ¡Mi! Era un mi, hiciste un re abajo Pero fue porque te despistaste un poquitito Donde te pones nervioso, pero está súper bien Ojo con ese mi El mi es así ¿Ya? Acuérdate No es el re, es un mi Pero está súper bien Seguiste el ritmo correcto Hiciste el pulso correcto Vamos a ver, solo te equivocaste en esa notita Así que está excelente Vamos a ver, te ganaste una estrella igual ¡Sí! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Sigue trabajando! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Sí! Ahora me puedo ir ¡Ya! Espérame un segundito Voy a dejar de compartir pantalla Voy a despedirme de ustedes Y los voy a felicitar mucho Por todo el trabajo que han hecho Porque además al aprenderse la melodía de Cacarico Van a estar mucho más preparados Para poder tocar el Jo Jo Joropo Que es la última melodía que van a tener que tocar Con su instrumento Preguntas, dudas, consultas Con respecto a lo que sea Dime, Monse Tía, mire ¿Por qué no manda un video Como es el que dio de Cacarico? Porque ese yo lo vi en el celular de mi mami Y me ayudó mucho Y por eso la estrella me dio excelente Sí, por eso mismo Eso les quería contar El video de la estrella La canción de Una estrella pasó Esa es solo cantada Y el video ya está en mi canal de YouTube Para que puedan ensayar el canto de esa canción ¿Cierto? ¿Ya está? ¿Lo viste, Monse? No, tía No lo has visto Bueno, ese video ya está Esta semana voy a subir Yo sí la vi Esta semana voy a subir Mamá, llovió a un señor goloso Y también vamos a subir La canción El villancico Jo Jo Joropo Les voy a compartir pantalla entonces Monse Para que lo busques igual en YouTube Mira Vamos a ir a YouTube Una estrella pasó Una estrella pasó Carolina Carmona Ahí está, Monse Uno de los villancicos Que te tienes que aprender Para la próxima clase Vamos a ver Si Es que porque tengo Anuncios Ya Ahora sí Te voy a mostrar solo un pedacito Mira, Monse Ahí está Y este es el pulso No sé quién quiera verás Los pastorcitos La seguida Listo, Monse Entonces, ese es un villancico que Uno de los que tienes que ensayar Y este fin de semana voy a subir Los otros dos Como en el Jo Jo Ropo Jo 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 Ropo Van a tener que tocar Ahí sí voy a subir un video Así como antes Subía videos con los dibujitos De la flauta Ahora también voy a subir un video Pero no con los dibujitos De la flauta Entonces, había que mostrar mucho La letra en inglés De esas canciones Por eso yo no subía videos Con los instrumentos Y les ponía solo el dibujito De la flauta Pero en esta canción Sí voy a poner Todos los instrumentos Como hay que tocarlos Ya, a ver Monse, tú me ibas a preguntar Alguna cosa ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, también de que Hay que mandar un audio Un video Porque usted dijo Todo video Pero en este igual Todos los audios Los videos Lo que usted manda ¿Hay audio? O sea, ¿hay video? Ahora te lo repito Monse Los videos Me lo envían Solo los niños y niñas Que no se están conectando a mí ¿Ya? Porque yo todas las evaluaciones Se las estoy haciendo acá en la clase Así como te ganaste una estrella ahora Eso equivale a un 7 ¿Ya? Te ganaste una estrella Quiere decir que ya tienes Un super 7 Entonces Los niños que no se están conectando Me van a tener que enviar videos O a lo mejor hay niños que se conectan Niños y niñas Y les da vergüenza tocar en la clase Entonces también les recibo el video Pero los que tocan en la clase No me tienen que enviar nada Pero Pero Atención Para navidad Yo quiero hacer un video Con todos los niños Que han aprendido a hacer música En el año Entonces Ahí sí les voy a pedir un video Pero todavía no Así que no me voy a adelantar con eso Porque Si no Los voy a confundir ¿Ya? Así que No les voy a decir nada al respecto Cuando llegue el momento De que ustedes me hagan su video Te voy a avisar Monse Pero para efectos de nota No ¿Ya? Ya ves pequeños Si pequeñas Tienen alguna duda De algo Yo les quiero cantar una última canción Porque a mí me encantan mucho las canciones Escuchen con atención Estrellita De la medianoche Dame un deseo Mientras vamos cantando Deseo Que a Oscar Le vaya súper bien con su flauta Y que sea un niño muy feliz esta semana ¿Bien Oscar? ¡Chun! Mi deseo para ti Oscar ¿Tienes algún deseo Que pedirle a la estrella? Tienen que abrir sus micrófonos cuando les toque Y ahí van a poder ir saliendo de la clase ¿Oscar? ¿Qué le pasó a Oscar? Ya Oscar Pide tu deseo Pídele tu deseo a la estrella Pero ¡Mira! Se me movió loco De la cámara Se me volvió Bien loco el celular Así veo Oscar Pídele tu deseo a la estrella Cada uno vaya pensando en su deseo A Yo quiero una Un gorro de clip Ya a ver Estrella Esa es tarea del viejito Pascuero Trata de decirle al viejito A ver si le puede traer Ese deseo a Oscar Muy bien Oscar Gracias Vamos a pedirte Otro deseo Estrellita Estrellita De la medianoche Dame un deseo Dame un deseo Mientras vamos cantando A ver Matías Deseo para Matías Que también sea un niño muy feliz Y que pueda jugar mucho esta semana Y ojalá levanten la cuarentena Para que Matías pueda salir de su casa A jugar con tranquilidad Mi deseo para ti Hay una buena noticia Y le voy a contarles Mati Pide tu deseo a tu ahora Ser famoso algún día Quieres ser famoso Ya Estrellita A ver si puedes concederme ese deseo Y para eso Yo creo que Matías Tiene que trabajar Cierto Mucho para ser famoso Ya Mati Deseo para ti Ya Vamos a ver el deseo para el amor Estrellita De la medianoche Dame un deseo Mientras vamos cantando Estrellita Yo deseo que la Monse Siga aprendiendo muchísimo Muchísimo En todas las asignaturas Porque es una niña Que está avanzando demasiado Porque se esfuerza mucho Y cada día es más inteligente Así que yo deseo que la ayudes Para que pueda seguir teniendo éxito En todas sus asignaturas Mi deseo para ti Monse Ya Monse ¿Cuál es tu deseo? Mi deseo tía es de que Tengan ya la vacuna Y de que pase todo esto Para que nos podamos reunir Porque yo en verdad Extraño la escuela Antes yo me cansaba Y me aburría Y decía de que Ya no quiero más escuela Ya no quiero más escuela Pero ahora me arrepiento De mis propias palabras Y ahora la extraño Ahora te arrepientes Ahora te arrepientes De tus palabras Oscar dime Quiero decirle a todos Que hay una buena noticia Y una mala noticia La buena Es que van a Van a dar la vacuna Contra el coronavirus Y la mala Es que lo van a dar En dos meses Bueno Pero hay que esperar Si hemos esperado Todo un año No importa Ya Vamos con Emma Emma ¿Tienes tu micrófono activo? ¿Puedes abrir tu micrófono? A ver Habla Para ver si Para escucharte ¿Ema? Bueno La Emma Tiene ahí Un problemilla Con su micrófono Igual le voy a cantar Mi canción Y mi deseo Para ti Emma Estrellita De la medianoche Dame un deseo Mientras vamos Cantando Estrellita Yo no te quiero pedir Un deseo para Emma Yo te quiero agradecer Porque tenemos a Emma Ahora Y antes no estaba Nunca en la clase Porque no se podía conectar Así que Estrellita Yo te quiero agradecer Y bueno Si a lo mejor Te quiero pedir Te quiero pedir Que la volvamos a tener Todas las clases Que nos quedan Y con Emma Nosotros vamos a hacer Un trabajo Un poco más especial Porque obviamente Emma no tuvo La ventaja De los compañeros Que pudo estar conectada Todo el año Y los compañeros Pudieron estar todo el año Y Emma recién Se viene incorporando Así que Vamos a dar unos pasos Hacia atrás con ella Emma Entonces Mi deseo para ti Es que Te vuelvas a conectar Todas las clases Y que nos tengas paciencia Porque nosotros Vamos a estar avanzando Un poco más rápido Si Porque contigo Tenemos que Ir un poquitito Hacia atrás Para que puedas Igual Tener muy buenos resultados En música Mi deseo para ti ¿Ya? No importa No te pude escuchar ahora Pero ahí con la mamá Vamos a hablar por WhatsApp Ya mis niños bellos Un abrazote Un abrazote Cuídense mucho Trabajen mucho ¡Cotiada! Muy bien Y no se olviden De desear Que se pase esto De la pandemia Entonces Ya pronto Nos vamos a poder reunir Besitos Besitos A todos y todas Esperamos A todos Bien Chicos Chau 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 Nos vemos Adiós Chau Chau